Ya, ya he complicado, tú no te preocupes. Ok, perfecto. Gracias. Adiós. ¿Qué les pasa? ¿Están pegados al teléfono o qué? Casi. Lo que pasa es que ahora hablamos gratis a un número favorito. Y por eso hablamos horas y horas. ¿En una sola llamaba? En varias. Puedo llamar y colgar y llamar y colgar las veces que yo quiera. ¿Y yo no puedo hacer tu número favorito? Sí, tú, mi mamá, Diego, López, quien yo quiera. Amigo. Aló. Dexel. Si quieren los dejo hablando solitos. Ay, ya no seas celoso. Habla gratis 10 horas a un número favorito Digicel al recargar 1.25. Y habla gratis 20 horas a un número favorito por tus recargas de 2 dólares o más. Utiliza tus horas gratis en varias llamadas sin gastar tu saldo. Y Anita, ¿me pasaste el control? Sí. Digicel. Revolucionamos tu mundo.